De un desamor Por fin estoy cayéndome de vos Por fin te vas quemando Al fin estoy hartándome de vos Por fin estoy sonando Al fin puedo velar tu maldición Por fin estoy sonando Qué luna roja la mía Mientras te vas apagando Qué luna roja y crecida Mientras te vas enterrando Por fin estoy cayéndome de vos Por fin te vas quemando Al fin estoy hartándome de vos Por fin estoy sonando Al fin puedo velar tu maldición Por fin estoy volando Qué luna roja la mía Mientras te vas apagando Qué luna roja y crecida Mientras te vas enterrando Mientras me ves a la luna Vos te quedás congelando Mientras me ves a la luna Vos te quedás congelando Mientras me ves a la luna Vos te quedás congelando Mientras me ves a la luna Vos te quedás congelando ¡Suscríbete al canal! ah ah